Muchas gracias, queridos compatriotas de Puerto Sira, centro poblado de Puerto Inca. Muy contento de estar aquí. No sé cuántas veces han venido los presidentes de la República a Puerto Sira. Bueno, probablemente no han venido porque no tenían que ofrecer, que dar a Puerto Sira. Y por eso no venía a darle la cara a los compatriotas que están acá, a las comunidades allánicas y otras comunidades nativas más. Y hoy día nosotros sí venimos, no solamente viene el presidente de la República. Venimos con Nadine, la primera dama, venimos con los congresistas de Huánuco, con José Gutiérrez, con sus autoridades regionales, con ministros, viceministros. Porque nosotros sí podemos darle la cara a Puerto Inca, podemos mirar a los compatriotas de Puerto Sira, porque les estamos poniendo su colegio. Un colegio que no tiene nada que envidiar a los colegios de las zonas urbanas, de las capitales de región. Pero además, estamos concluyendo una obra de saneamiento, también para Puerto Sira. Y además, estamos concluyendo una obra que permita conectar Puerto Sira con Puerto Inca y hacer una distancia de una hora en carro. ¿Cuántas horas eran por río? Bueno, ahora, de cuatro horas por río, ahora tienen una hora en carro. Eso también es respetar a la población de Puerto Inca, a la población huanuqueña. Queremos y entendemos que el desarrollo de Huánuco pasa también por el desarrollo de todas sus provincias. Es por esto que hago el trabajo de venir aproximadamente cinco veces a esta provincia. Estoy visitando Huánuco, pero voy a los lugares donde más necesitan al Presidente de la República. No estoy yendo tanto a las zonas urbanas donde hay industria, donde hay manufactura, donde hay comercio. Estoy yendo donde las comunidades necesitan ver a su Presidente. Necesitan obras de infraestructura que mejoren las condiciones de vida de nuestras familias. Y la educación es fundamental por esto. Es por esto que no nos cansaremos en señalar que si algo, algún legado, tenemos que dejar a la Nación, es el legado de la preocupación por la educación. Es el legado de que entiendan cómo estudiaban hace años nuestros hijos y hoy día en dónde estudian. Las carreteras, la salud, la infraestructura en general y la política social. Programas sociales que antes no había, como Beca 18, como Pensión 65, Cunamás, el Seguro Integral de Salud para todos los niños de la primera infancia. Jalíguarma, alimentación en los colegios. Programas que hemos venido construyendo. Estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo en Huánuco más de lo que ofrecimos en el Consejo de Ministros descentralizados que realizamos en la Unión. En la Unión, en la provincia de la Unión, comprometimos aproximadamente 2.500 millones de soles. Hoy día estamos superando más de 3.500 millones de soles en proyectos que van a conectar a Huánuco con todas las regiones de la Macrocentro. Estamos trabajando carreteras. Estamos trabajando el puente sobre el río Pachitea. Estamos trabajando programas sociales en Huánuco porque queremos desarrollar Huánuco. Hace poco hemos inaugurado un tramo de la carretera del desvío Pasco hacia Huánuco. Y de ahí tenemos que continuar a Tingo María. Y vamos a seguir trabajando por nuestra población, por nuestros queridos compatriotas, nuestros queridos hermanos. Así que esta es una hora más. Y en cualquier momento vuelvo a venir a Puerto Inca, vuelvo a venir a Huánuco para mirar cómo van las obras, para mirar cómo se va ejecutando el presupuesto de la República, para mirar que no se peleen nuestras autoridades y para venir a trabajar como un soldado más por la región de Huánuco. Porque ustedes me han dado las llaves de la ciudad y me han declarado hijo ilustre de Huánuco. Entonces quiero trabajar por Huánuco como un huanuqueño más. Muchas gracias a todos ustedes, que vive a Huánuco, que vive a Puerto Inca, que vive el nacionalismo y que vive el Perú.